King Records Ok, ok Ahora las prendas son caras Solo estamos cargados de BBS Nos vestimos Ferragamo Louis V de cabeza a los pies Lo que yo hago en una hora Ustedes lo hacen en un mes Todas las tiendas Pandora Dolce & Gabbana y Fendi le compre Con la arma Con los pagos dentro del club Todas las baby Pa' los del después del show A mí me toca romper La baby de estos raperos que no tienen flow Y yo la destrampé A una por una en la mansión Regándome en tu culo El Don Periñán Como esa noche En el avión Se fue de chingar, nos quedamos dormidos La noche que te encuentro No me olvido No te pongas party, pero ponte el vestido Pa' que cuando te de grites Mi nombre y apellido Ok Todo sucede en el balcón y anoche se presta Trae par de feeling mami pa' que prenda Tu piel está brillando así como mi prenda Ya amarraste y en los ojos ponete una venda Tú me haces recordar que la vida es bella Mi carleña Cali Cartel Regando la bucana en tu ombligo Sopla de este pase conmigo Mientras te perreo en el cristal No tienes metal Pa' frontear conmigo Es un menorejón suave Frontejan y se cagan bojave En el parque no está la nave Si se tiran lo cogemos de traves Muchos hijos que no cantan pa' que quieren frontear No pueden frontear ¿Con qué van a frontear? Si yo soy multimillo desde corta edad Desde hace tiempo Córtate el fontán Cuando canto si estemos hace clitoris Somos gangsta baby cero arco iris En el parque tú hiciste champaña y bacardí También hay poper Mami pa' tu buzí Estoy loco por esas consultas Darle un kiss Te va a desbaratar como a los enemis Te martillo de espalda y te hace peace Yo L.A.P. y digo ish Bella Mica leña Cali Cartel Ok Tú sepándote Suéltate mami si como gabe Le llenes de rubi lo haré Te sube el calor y tú sudándote Nadie como yo te lo metes Dile a tu novio que uso que te te Dile a tu novio que uso que te te Y la vista se repleta de mi Y el cartel Bella Mica leña Cali Cartel Un 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 King Records Gracias por ver el video.